Sigues dividiendo la afición, para bien o para mal, ¿crees que esta sea la pelea que va a hacer que todos los mexicanos te apoyen? No, siempre va a haber divisiones, pero no está mal, está bien, siempre va a haber divisiones y siempre voy a tener a la gente que no le guste, pero es parte de. Como mencionabas, la gente que se quedó pidiendo Benavides, ¿crees que en algún futuro se puede dar esa pelea o de plano no? No creo, no creo que se dé esa pelea. ¿Qué clase de pelea piensas dar este 4 de mayo? Pues yo lo mejor de mí, como siempre he tratado de dar lo mejor de mí, obviamente esperemos que Jaime Munguía también venga igual, que no tengo ni la menor duda, porque es un peleador que viene hacia el frente tirando golpes. Entonces eso es cuando se hacen buenas peleas, cuando los dos están dispuestos a ganar, es cuando se hacen buenas peleas, no hay falla. Saúl, ya en esta etapa de tu carrera, ¿qué te motiva a seguir? Ya tienes todo, campeonatos, logros, ¿qué te motiva a seguir? Sí, amo el boxeo, amo el boxeo y amo estar involucrado en estas peleas grandes, en este tipo de peleas, peleas grandes, donde me hagan hacer historia, entonces esto es lo que me motiva. ¿Qué consideras el mejor de la historia de México? No, no me considero, no quiero considerarme yo solo, creo que mi historia, al final que me retire mis números y mi historia van a decir dónde voy a estar catalogado. ¿Cómo describe ser el rostro del boxeo ya por tanto tiempo? Pues la verdad es que no me enfoco mucho en eso, muy agradecido, obviamente me motiva muchísimo, orgulloso de lo que he logrado y con la disciplina, con la disciplina creo que he llegado hasta donde estoy, como lo dije. Ya tengo 19 años de profesional, este año cumplo 19 años de profesional, ya tengo 13 años peleando campeonatos del mundo, entonces se dice fácil, pero no es fácil, así que me siento muy contento y orgulloso. Gracias.